que tal mis amigos de youtube espero que estén muy bien que tengan un excelente día bendiciones para todos vamos a ver como nos dan amigos en las fresas gracias a todos por el apoyo amigos en verdad estoy muy agradecido quiero llegar a los 4000 suscriptores le estoy echando ganas y también cumplimos en noviembre cumplimos un año de tener el canal monetizado voy a hacer un vídeo especial ya lo estarán viendo en noviembre y quiero estoy pensando en hacer una dinámica a ver a ver qué pasa igual todavía tengo días para pensar qué hacer ya tengo ideas pero tengo que decidirme verdad entonces ya ustedes estarán viendo más adelante ya ya yo estaré subiendo vídeos muchas gracias en verdad todos y pues igualmente dejen mi idea si ustedes tienen idea de una dinámica o algo así yo estaré leyendo y pues los dejo con la jugada amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en un siguiente video amigos. Gracias.